Brutal presentación de Hendrik, que no Hendrik, cuidado, en el Santiago Bernabéu. Cerca de 50.000 personas, las Copas de Europa, el niño llorando, la familia llorando, todo el mundo emocionado, mucha bandera de Brasil, ha nacido una estrella. Al menos ese es el trato que se le ha dado en su primer día, entre comillas, como jugador del Real Madrid. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? He fallado en mis previsiones con la presentación de Hendrik como nuevo jugador del Real Madrid, y vuelvo a decir es Hendrik, que no Hendrik, o sea, el propio Florentino Pérez, la megafonía del Santiago Bernabéu, etc. Y algún periodista brasileño que ha aparecido por ahí, que estaba cubriendo la presentación, ya nos han dejado claro que es Hendrik. Hay que poner el acento en la E del principio y no Hendrik. Luego el Bernabéu, cuando ha colado su nombre, también me ha puesto el acento en la E. Como he dicho, he fallado en mis previsiones. Comentaba incluso esta misma mañana en el análisis de portadas que habría 25.000, 27.000, una cosa así. Bueno, pues cerca de 50.000. De hecho, había alguna imagen, alguna toma del propio Real Madrid Televisión que parecía que el Bernabéu estaba lleno, pero luego he hablado con Mario Cortegana y con algún periodista más que estaba acreditado allí en el Santiago Bernabéu, y me han comentado que había algún sector sin gente, donde no estaba el tiro de cámara, pues había mucho sitio vacío. Así que se intuye que han sido cerca de 50.000 espectadores los que se han dado cita en el Estadio del Real Madrid. Nada que ver, evidentemente, con la presentación de Kylian Mbappé, pero aún así es una absoluta burrada. Es un chico que ha cumplido los 18 años antes de ayer, como quien dice, que todavía no ha jugado ni un minuto en el fútbol europeo, en la élite y tal, y que ha sido recibido como una estrella. O sea, puede ser, no me estoy tirando un triple creo, top 10 presentaciones del Real Madrid, sobre todo en esta era Florentino Pérez, en la que se ha acostumbrado la gente a presentar a los jugadores como grandes incorporaciones, como grandes activos del club. No a todos, pero sí a fichajes estratégicos como el de Hendrik, que llega aquí, pues siendo una de las grandes joyas del fútbol brasileño, un futbolista llamado a ser uno de los líderes de esta nueva generación, y que ya veremos cómo se adapta poco a poco al Real Madrid. Esta primera temporada sin presión, evidentemente, pero en la que irá sumando minutos y sensaciones. Y luego, bueno, ha habido cosas parecidas a la presentación de Kylian Mbappé. Lo primero, mensaje institucional del Real Madrid, el vídeo ha empezado con las Copas de Europa. Mismo vídeo que en el caso de Kylian Mbappé, sonando el Nessun Dorma de fondo, y la primera hasta la decimoquinta, desde el primer gol hasta el último, que marcó Vinicius en Wembley ante el Borussia Dortmund, después la aparición de Florentino Pérez, que ha vuelto a ser vitoreado, coreado su nombre, por parte de la afición que se daba cita en el Santiago Bernabéu. Por cierto, mucha bandera de Brasil, había mucho compatriota de Hendrik en los asientos del feudo madridista, y luego Florentino Pérez, en su intervención, ha dicho que estamos viviendo uno de los ciclos ganadores más importantes de la historia del fútbol mundial, y ha añadido que Hendrik ya ha emocionado a todos los amantes del fútbol. Después del discurso de Florentino Pérez, y como ya es habitual, ha venido la salida del futbolista, Hendrik con la camiseta, en este caso con el dorsal número 16, y se le ha visto desde el primer momento, a ver cómo lo digo, porque claro, quiero utilizar una palabra exacta, pero que tampoco la gente... Yo le he visto asustado, asustado te diría que es la palabra exacta, porque iba a decir flipando, pero claro, a lo mejor alguien me dice, oye, utiliza un lenguaje no tan vulgar, por así decirlo, bueno, pues asustado. Ha entrado despacito al Santiago Bernabéu, ha visto cómo de repente ha rugido ese estadio, repito, sin estar lleno, pero claro, eres un chaval que llega desde Brasil, que es verdad que ha sido muy importante en Brasil, pero bueno, vamos a coincidir todos en que el Real Madrid es un animal completamente diferente. Te presentas en Santiago Bernabéu, no has jugado ni un minuto con la camiseta del Real Madrid, y no eres un caso como el de Mbappé, que es uno de los mejores del mundo tal, y te encuentras con 50.000 personas coreando tu nombre, y es obvio que te asusta, que te supera, que te puede pasar por encima. Ha pasado, ha besado el césped del Santiago Bernabéu, ha hecho una broma con un familiar suyo, según iba al escenario, su padre no ha dejado de llorar desde el segundo uno de la presentación hasta el último, o sea, ha sido una máquina de derrochar lágrimas, lo entiendo perfectamente, faltaría más, y luego lo primero que ha dicho Hendrik es, no me esperaba esto, ha comentado el nuevo futbolista del Real Madrid, y acto seguido ha empezado a llorar, ha empezado a llorar Hendrik, yo creo que superado evidentemente por todo lo que se estaba, o todo lo que estaba viviendo, aquí hay que matizar una cosa, este chico tiene 18 años, además 18 años recién cumplidos. Yo con 18 años le estaba pidiendo permiso a mi padre para jugar al Super Mario, o sea, imagínate como una historia. Hendrik con 18 años está siendo presentado en el Santiago Bernabéu ante 50.000 personas para formar parte del proyecto más grande de la historia del fútbol, y sabiendo que va a compartir vestuario con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, con Valverde, con Chuameni, con Rodrigo, con Modric, etc., etc., o sea, es una auténtica barbaridad lo que está viviendo este chico, así que es bastante normal que se emocione, que rompa a llorar, y de hecho no le salían las palabras, le ha tenido que alcanzar o que hacer llegar Florentino Pérez una servilleta o un pañuelo, porque este chico estaba visiblemente emocionado, ha roto a llorar, apenas ha podido articular palabra. Lo siguiente que ha dicho Hendrik ha sido, desde niño siempre he sido fan del Real Madrid y hoy voy a jugar para el Real Madrid. Antes de acabar la palabra Madrid, ya estaba llorando otra vez, luego ha vuelto a subrayar que esto es una locura, esa ha sido la frase literal de Hendrik en el momento más álgido de su presentación, y ha querido terminar como Cristiano Ronaldo y Mbappé, pero a su manera. No ha dicho 1-2-3 a la Madrid, sino que ha dicho 3-2-1 y él a la Madrid ha corrido a cargo de los espectadores que se estaban dando cita en el nuevo Santiago Bernabéu, yo creo que porque él no podía hablar, o sea, le ha costado, no podía articular palabra, la gente lo ha entendido, nadie se ha echado encima del chico porque, oye, mira, se ha puesto a llorar. Y como he comentado en Twitter, esto también marca la diferencia entre clubes, ¿no? Porque Vitor Roque, Hendrik, dos jugadores de edades parecidas, dos proyectos parecidos, no en cuanto a talento, calidad, nivel, sino por cómo salieron de Brasil, rumbo a España, rumbo tal, bueno, pues Hendrik fue presentado sin gente y sin Laporta, que no fue a la presentación de Hendrik, o sea, de Vitor Roque, perdón. Laporta no acudió a la presentación del nuevo jugador del FC Barcelona, al que, bueno, pues ahora se lo quieren quitar de encima y utilizarlo como moneda de cambio para ver si trincan algunos millones y poder inscribir jugadores, y luego está el caso de Hendrik, que ha sido presentado por Florentino Pérez, por el presidente de honor del Real Madrid, que es Pirri, en el Santiago Bernabéu, ante 50.000 espectadores, con la gente coreando su nombre, a nivel institucional, el baño del Real Madrid al FC Barcelona, en ese sentido, es brutal. Yo creo que no hay punto de comparación, y es que en todo lo demás, bueno, pues. Entonces, luego, la carrera de uno será tal, la carrera de otro tal, lo mismo Hendrik no triunfa en Europa, lo mismo Vitor Roque, pese a que ha empezado muy mal, sí que acaba triunfando en Europa, ya lo iremos viendo, de hecho, ya sabéis que yo tengo la opinión de que a estos chavales hay que dejarles, pero a nivel institucional hay un club, que es el Real Madrid, y a años luz otro, que es el FC Barcelona. Os he ido dejando fotos por aquí durante el vídeo, para que vierais parte de las imágenes de la presentación de Hendrik, con la camiseta del Real Madrid, y nada, que me ha parecido acojonante. Hablando mal y pronto, la cantidad de gente que había, el ambiente que se ha creado, y esto, bueno, también forma parte de la manera de gestionar el club de Florentino Pérez, que los jugadores sientan que forman parte de algo muy especial desde el minuto uno, que evidentemente no es Mbappé, que evidentemente Hendrik no va a tener los galones de otros jugadores, que no va a ser la nueva estrella del Real Madrid desde que llega, tal, ya lo sabemos, pero que sienta que esto es totalmente diferente, que ha fechado por el club correcto, y que aquí va a poder desarrollar una carrera que ya veremos dónde le lleva. Así que yo vuelvo al principio, me equivoqué, ha superado todas mis expectativas esta presentación, ha sido una salvajada, esperaba gente, de hecho, mi previsión era 25.000 o una cosa así, y ha sido el doble, y entiendo que Hendrik se haya emocionado, que su familia se haya emocionado, que haya roto a llorar, a partir de ahora viene lo bueno, donde él se desenvuelve muy bien, que es en el terreno de juego, irá a la gira por Estados Unidos, veremos cuántos minutos disputa, también cuántos minutos disputa a lo largo de la temporada, pero muchas ganas de ver sobre el césped, con la camiseta del Real Madrid, al nuevo dorsal 16 del equipo blanco. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.